Y adentro, golazo, gool, gool de Millonarios, apareció Fernando Uribe. Mira que la tiene, ahí está Uribe, el pase para Uribe, 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 gool, 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 en tento, comezazo de Fernando, que golazo, gool. Fernández con once, Fernando Uribe para el empate, comezazo, golazo, golazo Uribe, golazo, goooool. GOOOOOOOL A PUDELO, SOLITO, SOLITO A PUDELO SOLITO A PUDELO, SOLITO A PUDELO GOLLA TIENE QUE TERMINAR UNIVERNOS LAZO GOOOOOOOL 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 URIBE, PASESOTE, GOLAZO GOOOOOOOL 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 ¿Quién URIBE? URIBE Otra vez NUÑEZ, MAXIMILIANO A VER QUE HACE NUÑEZ, NUÑEZ, FERNANDO Y EL SEGUNDO PERO Y EL SEGUNDO PASO GOOOOOOOL 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 A VER QUE VA FERNANDO URIBE Y EL SEGUNDO URIBE Y EL SEGUNDO URIBE Y EL SEGUNDO EN E1 Y 4 GOOOOOOOL 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 DE MILLONARIOS EL GOLEADOR FERNANDO URIBE GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL